Eulogia Eulogia tapia en la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Se le nariz Se le nariz Se le nariz Se le nariz Las sombras se le darán Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se hunde la tarde Es una Dalia morena Y cuando se hunde la tarde Es una Dalia morena El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roba neulogia Carnavaleando Porque te roba neulogia Carnavaleando Señoras y señores Esto ha sido Catarsis, el diario de artistas Lorena Estudillo, gracias Hasta dentro de dos lunes Nos vemos, chau Catulo Tango En el corazón del abasto La mejor experiencia de tango en Buenos Aires Un show con lo mejor del tango clásico y moderno La pasión por el tango más viva que nunca Te esperamos Catulo Tango